a ver qué suerte nos toca ahorita con los cinco que salieron de los de los en este caso me tocaron de las recompensas esperemos que sea algo bueno algo de arriba de 85 para seguirnos contentos irnos a gusto y no quiero ver no quiero ver esto a ver igual no pasó nada pero esperamos que nos salga algo bueno díganme cuando ya estoy viendo el chat pero no sé si voltear ni voltear estoy viendo el chat estoy viendo los juegos y Juliano 86 bueno pedí a alguien arriba de 85 nada más saldrá guiñac ya se guardó el clip para Juliano Juliano Viviano entonces mejor no digo en qué termina porque suena feo castillejo arias y lópez de estos el único que me podría servir es castillejo de ahí en más sbc sbc y ya pero nada bueno